Se viene realizando la fumigación, la desinfección de calles, plazuelas, parques donde la gente acude y también las brigadas médicas que están haciendo el trabajo de puerta a puerta muy importante. Hemos avanzado en más de 40 kilómetros de mantenimiento de calles y canales, 50 toneladas de microbasurales que se han podido recoger a través de la área correspondiente. Ya hemos ingresado a trabajar en el Distrito Municipal 6 en primera instancia, el Distrito Municipal 5, 7, 8, el Distrito 9, 12 y bueno, hoy día domingo estamos concluyendo en el Distrito Municipal número 10, más de 205 UV que se ha podido realizar la fumigación en el sector, 9.435 manzano, más de 500 barrios ya aproximadamente de trabajo también en el sector y más de 900.000 habitantes que son los beneficiados a través de esta fumigación que se viene realizando a diario. La destrucción y la limpieza viene desde casa y ustedes como propietarios van a poder hacerlo de una mejor manera a modo de enseñar una cultura de limpieza a nuestros niños en casa.